Mira, te voy a contar un hecho que me ocurrió a mí, a un servidor. Yo durante 12 años fui consejero delegado de Cansa y en los años duros, los años de plomo de ETA, yo iba todos los meses a Bilbao porque Cansa éramos los propietarios de la refinería de Somorrostro, de Petronor, y teníamos el consejo en Bilbao. Entonces, yo tenía un permiso de armas, tenía una Walter PPK y íbamos a Bilbao y la verdad yo que con la Walter me sentía bastante tranquilo porque pensaba que si los de ETA, que aparte eran unos cobardes porque son gente que te disparaba por la espalda o cuando estabas desarmado, a la gente armada ya le tenía mucho más respeto. Pero los abogados de Cansa me dijeron, señor Centeno, tenga usted muchísimo cuidado con este tema y no se le ocurra disparar a, no se le ocurra disparar a, si viene a por usted, usted no puede disparar primero, no se le ocurra disparar a usted primero porque si dispara a usted primero se le cae a usted el pelo. O sea, eso me pasó a mí. Bien, dicho esto, bueno, ahora mismo, señoras y señores, ustedes, saben ustedes, tenemos algunos casos verdaderamente tenebrosos, no ya este que acabas de contar, es que ha habido un anciano en Canarias que entraron una gente en su casa, que violaron a su mujer, que querían matarlo, les disparó y le han caído tres años. Y hay otra cosa más grave todavía, un policía local en Sevilla, entraron cinco gitanos de la droga que iban a violar a su mujer, a robarles, etcétera, etcétera, armados. Este señor se defendió, yo creo que hirió, no sé si hirió o mató a alguno, eso no me lo sé muy bien, pero os quedaría lo mismo. Y saben ustedes que están en juicio, el juicio ahora mismo en marcha, ¿saben que le piden 20 años y 300.000 euros a este tío que en otro país le hubieran dado una medalla? Es que, miren ustedes, España es el único país, el único país que tiene una jurisprudencia, una interpretación de las leyes que no ocurre en ningún país del planeta, que no tiene usted derecho a defenderse, porque si usted intenta defenderse si entran en su casa, se le cae a usted el pelo. Y esto, exactamente esto, es de lo que quiere hablar Santiago Abascal. Que luego, si te parece, te digo los puntos que Santiago Abascal, de la propuesta de Abascal... Le estábamos llamando la atención, porque estaba usted cogiendo el cable del micrófono y lo estaba retorciendo. Te voy a dejar un bolígrafo. Yo creo que lo estaba haciendo en defensa propia. Dele un cable para que se agarre la de la lesión. Claro, claro. Dale, dáselo bolígrafo. Hay turbulencias. A falta de... No, no, dáselo, dáselo. No, 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 para que se agarre esto, no. Vamos a ver, cuando a mí verdaderamente una de las cosas... Coge el bolígrafo ahí. Si quiere anotar algo, don Roberto. Una de las cosas que verdaderamente me ha escandalizado han sido las palabras de... Primero, del Bindundi de Casado, que ha dicho... Porque fíjate que las mayores críticas han venido de la derecha. ¿Qué tiene su explicación? Porque es que les va a comer la sopa en el plato. Vox. Y entonces, primero, Casado. Va Casado y dice... No estamos aquí para discutir de armas, porque lo que hay que discutir es de empleo. Vamos a ver, Casado. ¿De qué empleo estás hablando? De los 400.000 empleos de 4.000 euros que os habéis cargado... Y que los habéis sustituido por algo más de 2 millones de empleos de mierda... De entre 600 y 1.000 euros. ¿De eso estás hablando? ¿De eso estás hablando? Porque, claro, estás hablando también de que el Partido Popular es el que más ha subido los impuestos en la historia de España. Que en el año 2011 la presión fiscal sobre las familias sea del 40% y cuando tu indigno jefe, el señor Rajoy, al que aplaudía a Sarraviar durante toda su legislatura, salió corriendo como una rata, como un cobarde y le dejó el sitio, le dejó la silla a este guerra civilista y traidor a España de Sánchez, era del 48,5%. Pero no adelante porque luego vamos a hablar de un tema económico que le tengo a usted, pero... Bien, pero... Y me está pidiendo la palabra el doctor. Ah, bueno, pues entonces, luego después... Luego, pero luego vamos con otros temas. No, pero quiero terminar... De economía, de economía. Sí, pero quiero... Pues déjame terminar este entonces. Pues un minuto, pero... Nada más, un segundo. Miren ustedes, están confundiendo totalmente, falsamente, ¿eh? El caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, el caso de Nueva Zelanda y el caso de Australia hace poco tiempo, donde se venden armas de guerra, es decir, armas automáticas. Cuando ha habido crímenes masivos de gente enloquecida, en colegios en Estados Unidos, recientemente en Nueva Zelanda, en unas mezquitas, lo que han empleado para ello han sido armas de guerra, han sido armas automáticas. Que, por cierto, Trump intentó prohibir la venta de armas automáticas en Estados Unidos y no ha podido. Bien, esto no es de lo que estamos hablando, señoras y señores. De lo que estamos hablando aquí es de que se pueda tener en casa una pistola. Porque España es el país más restrictivo del mundo, vamos, del mundo no lo sé, pero desde luego del mundo civilizado sí, en cuanto a tenencia de armas. Solo hay 8.000 licencias en un país de 46 millones de habitantes, que esto es irrisorio. Vamos, además, cada tres años tienes que renovarla. O sea, yo el permiso de armas que tenía cuando estaba en casa lo perdí ya hace mucho tiempo, y ya no lo tengo. Bien, esto, y tuve que entregar mi Walter P.P.K., que era una maravilla, estaba encantado con ella. La que llevaba James Bond. ¿Pero usted la cuidaba? No, porque no sé hacerlo, pero vamos, tenía gente... No, o sea, que la llevaba y a lo mejor le explotaba en la mano. En casa, como era el monopolio de petróleos, teníamos protección de la Guardia Civil. Y había un coronel de la Guardia Civil, que ya murió en Padezcanse, un tío maravilloso, que me la limpiaba y esas cosas, porque yo eso no lo sé. Y luego, señoras y señores, lo único que verdaderamente quiere... Mira, me lo vas a permitir. Se la pasa, pero es que se la pasa al minuto. Ya, mira. Primero, que lo que quiere... Pero bueno, 30 segundos, 30 segundos. Pero deja el primero hablar y luego... Ah, bueno, luego digo lo que quiere vos y luego... Bueno, pero...